No me preguntes ¿Qué pasa conmigo Si me ves llorando? Si vieras que triste ¿Qué pasó las noches Y los días sin ella? Yo sé que te duele mirar Y mi derrota lo entiendo A cada momento La busco y la llamo Pues no hago otra cosa Hermano ten calma En momentos tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego Pues fuiste su presa Despoja de tu alma Por Dios ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde ¿Por qué no comprendes? Y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira que necio Te has vuelto Ya no, ya no te destrocé Ha sido tan grande Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Ya no te envuelvas en tantos recuerdos Mejor, mejor pídele al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira que necio Te has vuelto Ya no, ya no te destrocé Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Las heridas Y los sufrimientos De nuevo El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Gracias.